Así. En México, más de 10 mujeres son asesinadas al día. Y solo el 24% de esos asesinatos son investigados como feminicidio. Es decir, que son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, ¿cómo espera la gente empatizar con eso? No. O sea, ¿dónde está quién fue? ¿Dónde está qué pasó? ¿Dónde está la historia detrás? Imagínate que te pongan una tras una las 700 fotos y las vayas bajando. Exactamente. Que precisamente uno de los booms de estas historias fue el caso de Ingrid Escamilla. Que desconozco si a partir de este caso fue en que empezó la marcha, al menos aquí en México, o el paro nacional de las mujeres. No sé si fue gracias a esta marcha porque fue precisamente en 2020 y fue el año en que yo me di a conocer de este fenómeno. Y fue, o sea, tuvo que llegar a este caso de que se mostrara su cuerpo en todos los medios. De que el gobierno no hiciera absolutamente nada para proteger su identidad. Y fue, o sea, fue tan público que ya la gente pudo empatizar y hacer algo al respecto. Como te digo, no sé si empezó a raíz de este caso, pero, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso para poder hacer algo al respecto, no? Sí, tener que tenerlo justo frente a nosotros, ¿no? A nuestros ojos. Gráficamente. Sí, el que no podamos, es que justo lo que dices y es muy importante, el que no podamos empatizar con un número. Porque sí, se oye muy alarmante cuando te pones a pensar, quita 700 mujeres de tu entorno. O sea... 10 mujeres al día. O sea, 10 mujeres al día de tu entorno, quítalas, quítalas así, o sea, va y no las vuelves a ver. Y ahí es donde dices, ay, güey, pues, tarde o temprano tocarías a tu madre, a tu hermana. Pero, pero solo está el número, o sea, solo está el número y está muy fuerte el como... Incluso, no sé si llegó a pasar, pero en el tiempo en el que más, más horrible estuvo Juárez. Este, que fue alrededor del 2008 al 2014, una cosa por el estilo. Quítate por aquí, pero bueno, mientras platicas luego lo busco. Este, que se veían, eh, se veían los cuerpos en cada esquina. O sea, yo recuerdo porque mi, mi... No, no, no lo tengo. Lo había buscado por mi cuenta. Este, yo recuerdo que al 2012, si no recuerdo, si no, si mal no recuerdo, es donde empieza a bajar un porco, pero nunca ha bajado, ¿no? Este, realmente nunca es completamente bajo. Eh, y recuerdo que, que en cuestión de, de narcotráfico y de movilización y de todo este pedo, este, fuerte del narco, eh, se podían observar muy seguido cuerpos. Te tocaba estar en el tráfico y pasar al lado porque tenían una planificación horrible, obviamente. Y mi primaria estaba en zona centro. Mi primaria estaba en zona centro. Entonces, si era de mi mamá de, no veas. O sea, y mi mamá de, chille, chille, ¿no? Y recuerdo observar, observar los cuerpos y, y decir, y no pensar nada. O sea, y no pensar nada. Tenerlo normalizado. Nada. La normalización. No mames. ¿Cuántas veces nos han repetido y repetido y repetido el mismo o más número de mujeres? Es que empieza un punto en el que, no sé si la raza lo normaliza, como que dice, ah, pues sí, pues siempre. No tengo ni idea, no sé realmente si lo, si lo analizamos cada vez que llega esta información a nosotros o solo la repelemos como un niño viendo un cuerpo, ¿no? Si simplemente la sacamos. Si, si en nuestro entorno es más sano o, bueno, sano entre comillas, ¿eh? O sea, si nuestro entorno es más cómodo, quiero, cambiemos la palabra, ¿no? Si es mucho más cómodo el simplemente no codificar la información dentro de nosotros y hacer un análisis de lo que está pasando frente a lo que estoy observando. Por lo mismo que decías al principio, que la información causa terror. La información causa terror, el observar. No sé si sistemáticamente ya llega un punto en el cual rechazamos toda la información en teoría negativa para estar más tranquilos en nuestra cabeza. Que no sería lo mismo que estar tranquilos en la relación que tenemos con el mundo en este caso, ¿no? Claro. Pero bueno, así a qué, a qué, te interrumpí, perdón. No, 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 para nada. Este, creo que, que ahí había terminado mi punto. Ah, ok. Quiero, quiero hacer un paréntesis de que, este, mujeres entenderán. Si no, hombres, todo malo, les advierto. Ayer mi, mi aplicación de, de ciclo de, de menstruación. Me avisó, cuidado, síndrome premenstrual. Este, estás entrando en los días del síndrome premenstrual que, hormonas, pa, 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 pa. Entonces, me la voy a pasar chillando, ¿eh? O sea, de por sí es muy emocional, pero me la voy a pasar chillando.